Una actividad importante para el fin de semana que tiene que ver con el hockey de Luján Rugby Club También con un torneo importante que se va a desarrollar el día sábado en La Loma Con transmisión de Paredes TV, por supuesto Y también novedades de Luján, de Flandria que siguen ahí ajustando detalles de cara a lo que va a ser la próxima temporada Alex Chafino, Franca PS, buenas tardes, bienvenidos, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo, por suerte ¿Todo tranquilo? ¿Bien? Bien, bien Bueno, quieren arrancar por algo en especial, respetamos la rutina Una vez al año podemos respetarla, ¿no? Hay novedades de Flandria Hay noticias del canario, así que el hincha de Flandria tiene que estar prendido a la pantalla de Paredes TV ¿Buenas o malas? No, de todo No, no, malas Bueno, depende Ahora hay que jugar Son momentos de definiciones, hemos dicho en el Lujanero y en el Canario En el Canario y en el Lujanero En Flandria ya se van tomando decisiones Pensando en el futuro rearmado para la B metropolitana En Luján se demoran más Pero en Flandria hay novedades En Luján ya imagino que los contratos de noviembre se van a pagar Y sí, ya estamos transitando el mes de noviembre No hubo ninguna noticia en cuanto a redes de Luján La única que conocíamos y que ya dijimos, anticipado acá, es lo de Zucaro Antes de que se dé la rescisión digo que ya mencionábamos lo de Que ella estaba jugando en otro equipo, lo que pasó Pero es la única baja confirmada de Luján en redes sociales, aunque sea Uno cree que va a haber más Pero es como decís, no hay novedades con respecto a rescisiones Que hagan que Luján no tenga que pagar contratos Flandria por su parte, bueno, veremos Si hay alguna novedad Ya un par de jugadores se habían despedido Sí, en redes sociales En sus redes sociales con algún comunicado, qué sé yo Y uno entiende que Flandria se ahorra En noviembre y diciembre de contratos Sí, hay acuerdos que se fueron dando O al sumo un mes de los dos Ya el técnico pasó la listita de los que quiere que sigan Bueno, el técnico de Flandria Claro Walter Díaz Sí, ya varios se despidieron en redes, lo dijimos Algunos otros no están más Y lo vamos a contar hoy en Conexión Deportiva Otros se siguen entrenando Por una cuestión contractual Pero no van a estar considerados para el año que viene Y el 31 de diciembre, o antes posiblemente Ya vean la puerta de salida Y hay varias cuestiones por negociar Bueno, veremos si en Luján pueden avanzar con alguna decisión De plano, el que ustedes quieran De plano salidas, planos renovaciones Plano estructura dirigencial Plano Maxi López Entre otras tantas ¿Arrancamos con la rutina? Sí Ahora sí, después de este inicio Con información del hockey Hockey femenino Que este último fin de semana que pasó Jugó la última fecha De los torneos reeducación La línea A y la línea B La línea A jugó también en Montegrande Se dio la casualidad de que jugaba La primera de Luján de Rugby En Montegrande Y al mismo tiempo estaban jugando Primera e intermedia de la línea A Fue doble derrota 1 a 0 en la primera Y 2 a 0 en intermedia En caso de la línea A como visitante Y también doble derrota Para la línea B Que jugó en la Loma Contra Quilmes C En intermedia perdió 5 a 2 Los goles de Duján Raviglub La línea B Valentina Basia Lupi Izquierda Capalbo La primera Perdió 2 a 1 Gol de Delfina Nacelo Así que Dos derrotas La línea A y la línea B En primera e intermedia En lo que fue un año Bastante complicado El torno de reubicación Para la línea A y B Que no pudieron Terminar de hacer Un buen campeonato Y que ya Terminaba el año En estos primeros días De noviembre Bueno Los que no han terminado el año Son los vikingos Que este fin de semana Van a jugar La gran final de la temporada En la categoría de intermedia Esto tiene que ver Con la definición De ver quién se consara Como el supercampeón De la C Es el cruce Entre los ganadores De la C1 Y la C2 Y bueno Luján Que como contábamos Programa TAS programa En intermedia Es casi imbatible Creo que continúan Con ese invicto De más de un año Un año y pico Un año y medio ya Y bueno Realmente Tienen bien merecido Su lugar Se va a jugar En cancha neutral Esto va a ser El domingo A las 14 horas En la cancha De SAC De Lomas De Zamora Contra Puerto Nisuc Este va a ser El partido decisivo Domingo 14 horas Para que los vikingos Puedan intentar Sumar un nuevo título En este caso En la categoría De la intermedia En la primera No pudieron Lograr el objetivo Que intentarán Revalidar En la intermedia Con este plantel Parte de este plantel Obviamente Que bueno Obviamente El último domingo Tuvieron acción En intermedia Victoria 1 a 0 Gol de Matías Vigi Y en primera También Goliada 5 a 1 Contra Municipalidad Florencio Varela Doblete De Felipe Minadeo En primera En la goleada 5 a 1 Lautaro Marchese Mario Gomori Y Fede Zárate Para la doble victoria Y bueno Y esta gran noticia Del fin de semana Domingo 14 horas Contra Puerto Nisuc Buscando el título En intermedia Bien Ojalá que sea Con éxito Para la banda De los vikingos Reiteramos Este domingo 14 horas En cancha neutral Contra Puerto Nisuc La gran final De la temporada Para definir Al campeón 2023 En la categoría Intermedia En la división C Del hockey masculino De la asociación Amateur de hockey De Buenos Aires Seguimos en Luján Rugby Club Para hablar de rugby En este caso No del rugby de primera Del plantel superior Que ya Ha iniciado las tareas De la post temporada Para terminar el año De la mejor manera Para preparar Lo que es La etapa de Seven De la unión de rugby De Buenos Aires En estos días Pero Este sábado Luján es nuevamente Cede De un torneo Que se está volviendo Una tradición Un clásico ya En el calendario Del rugby Infantil Barra juvenil Porque es un Seven Para M14 Que es Que sirve como una especie De De pedida Cierre Como una fiesta De egresado Para ponerle Una imagen Para los jugadores Que terminan La etapa de infantiles Y que Es un cambio importante Porque ya se juega Por los puntos Es más competitivo Bueno En infantil Es todo Lúdico Y recreativo Y Luján Nuevamente Va a ser Sede Y organizador De este Seven M14 La transmisión De Paredes TV Que arrancará A las 14 horas Con los partidos Ya de Los cuadros Finales ¿No? Esta vez Copa de oro Copa de plata Copa de De bronce Y Hay equipos Confirmados Que van a decir Presente En esta Creo que es la tercera edición Sí En el M14 Sí Las tres fueron transmitidas Por Para este Sí Esta será la tercera Sí No la de por hecha Sí No Confirmadísimo No se va a hacer Pero digo Hay que hacerla todavía No el tema es el agua Claro Y Parece que el viernes Más que nada Y el sábado quizá Temprano Pero después dan 25-26 grados Nublado Pero sin lluvia Van a estar un poco Castigadas las canchas Van a estar blandas Y se juega todo el día Todo el día literal Y Lo bueno es que son partidos cortos Sí En comparación a los de primera Si no que son partidos Cortos Pero bueno Son mucha cantidad de partidos Se van a jugar en todas las canchas Pero bueno Podrán ver por la pantalla Para este B Ya Los cuadros finales Luján Rugby Club Va a presentar dos equipos Daom Presenta un equipo Hey Dos Casa de Paua Dos Mercedes Un equipo Deportiva Francesa Dos equipos El último ganador De la Copa de Oro El club donde nació Por ejemplo Juan Hernández Cardales Un equipo San Andrés Dos Mariano Moreno Dos Mariano Moreno Ciudad de Campana Uno San José Uno Y Viej Tres equipos Algunos de los que ya están confirmados Este sábado Nueva edición Del 7M14 En la Loma Organizado por Luján Rugby Club Transmisión en vivo Por Pares TV Con el cuadro final A partir de las 14 horas La final de oro Está pautada Para 16-30 Así que Uno entiende que a las 17 Con la premiación Y todo ya La transmisión Y la jornada Irá llegando A A su cierre Seguimos con el polideportivo Seguimos con más información De las disciplinas De la ciudad En este caso Con los amigos del Humboldt El balón mano Nuevamente otra victoria Bien Tercera victoria consecutiva En este caso de local Contra Villa Ballester 33-22 Con un goleo bastante repartido Pero lo que decíamos En esta segunda edición De la Femmeval Zona Permanencia Encontraron una buena racha De victorias Los chicos de De Humboldt En este caso Ganándole 33-22 A Villa Ballester Goleador El señor Álvaro Agliani Volviendo a la disciplina Se reparte Una parte del año Fue de rugby Ahora volvió Al Humboldt Sí, que tenía una lesión También Que alejó Varios meses de la cancha Y ahora volviendo De la mejor manera Hizo de todo Porque también hizo fútbol Y todo Un fenómeno Ocho goles para Agliani Siete para Terán Cinco para Miguel Rodríguez Cuatro Manuel Vargas Tres Marcos René Camacho Tres Valentín Angulo Dos Agustín Salvareza Uno Gaspar Di Pierro Es la planilla Para el equipo dirigido Por Martín Vera Una muy buena actuación Y una muy buena manera De ir cerrando la temporada Esta temporada de ascenso Sí ¿No? De consolidación En lo que tiene que ver Con la segunda división De la Fememal Fue una temporada Dura Con altibajos Obviamente con equipos De otra categoría Pero bueno Van a jugar este fin De contraboca De visitante Boca en su equipo De Humboldt Así que Le deseamos lo mejor Quedan algunas fechas Fecha 13 esta Quedan algunas jornadas más Pensando en el fin de año Pero creo que Les ha costado En la primera parte del año Pero ya ahora Encontraron un buen ritmo Y buena sinergia Acá hasta fin de año Porque lograron Tres triunfos consecutivos Bien Más info del polideportivo De las disciplinas Del deporte lujanense Nos metemos en Fútbol femenino Una gran noticia Porque las Canarias Necesitaban una victoria Flandria en fútbol femenino En la Liga Mercedina Tenían que jugar contra Unión Ganó 3 a 0 Pero necesitaba que El frontón Le diera una mano Ganándole a su Rival A pabellón Y eso finalmente sucedió El frontón ganó 7 a 2 No, imbatibles Y eso quiere decir que Flandria estará jugando Las semifinales Bueno, queda ese pequeño Asterisco del partido Suspendido Pero uno cree que le van a dar Los puntos Sí, le van a dar los puntos Entonces, ya contándole Esas unidades Flandria quedó segundo En la tabla de posiciones Detrás del frontón Que obviamente ganó Todo lo que tuvo a su paso Más de 100 goles 103 goles Solamente recibió 4 Así que Flandria va a estar jugando Semifinales Tendrá que esperar Ahora se van a jugar Instancias De cuartos de final Pero Flandria Esperará Junto al frontón Los dos grandes candidatos A quedarse con La Liga Mercedina En este año 2023 La segunda parte del año Van a jugar Tercero Tercera Cuartas contra sextas Cuartas contra quintas De allí saldrán De allí saldrán Las rivales Para el frontón Y para Flandria En las semis Del fútbol femenino De la Liga Merced Los equipos En cuarto de final Bueno Pabellón Ya se aseguró El tercer lugar Con 32 unidades Después está Cuarto Trocha Quinto Defensores Y sexto Mercedes Hay muchos partidos Que no se jugaron De esta última fecha Así que Hay que ver algún posicionamiento Pero estos van a ser Los cuatro equipos Porque Por el lado del timón El equipo dirige Montobarate Que se hizo cargo Las últimas fechas No alcanzó El último puesto de reducido Quedaron séptimas Era hasta el sexto Del tercero al sexto Así que Pensando ya en el 2024 El equipo del timón Por su parte Flandria esperará Qué es lo que sucede Con estos partidos Primero de ver Cuál es el posicionamiento De quién juega contra quién Recién ahí después Se jugarán los cuartos de final Y después Flandria Así que tiene Algunas semanas Libres Para llegar de la mejor manera A la instancia de semifinales Uno cree que El partido Final Si reina la lógica Sería entre las Canarias Y el Frontón Sí Pero no hay que perder De vista Intancias decisivas No creo que el Frontón Marque tanta diferencia Quizás sí gane Pero no creo que gane Diez Dos a cero Sino que serán partidos Más parejos Que le costará abrirlos Pero por ejemplo Sí Tenés a Defensores Que el año pasado Fue Sí Super protagonista Pabellón también es protagonista Mucho más que este año Defensores Y Pabellón Que es un rival Y bueno Trocha le ganó a Flandria Trocha viene a ganarle a Flandria Es cierto No fue la mejor tarde De las chicas Pero también Yo creo que Trocha Está en escaloncito Si querés atrás Pero entre Defensores Pabellón El Frontón Sobre todo Y Flandria Va a estar bravo Bueno Buena noticia entonces Que las Canarias Puedan Clasificar a semifinales De manera directa Evitas una ronda Además Evitas un partido Te evitas una ronda Desgaste En lo que tiene que ver Con la definición Del torneo clausura De la Liga Mercedina Hablando del fútbol femenino Y bueno Ojalá que muy pronto Podamos ver a Flandria En la primera C De AFA Junto al Club Luján Y por qué no el día de mañana Si el timón se puede asentar Y puede crecer un poco más Por qué no también Que lo puedan llevar a él De las tres equipos Siempre es importante ¿Algo más? No ¿Todo dicho el polideportivo? ¿Quedó algo? Está terminando todo Pero Ya uno Vio alguna imagen De Cante Sequeira En el timón Mostrando y exhibiendo Su medalla de bronce Ya en el país Se tomó unos días Vi que se tomó unos días En sus redes sociales Después de lo que fue La medalla de bronce Bien merecido El descanso Para Cante Sequeira Bueno ¿Nos metemos en el fútbol? Prometió mucha información De Flandria Me paro y me voy Acá arranca el unión personal De Chafino El monólogo Hasta que termine el programa De lo que es la información Del canario ¿Qué le pasó? Estamos expectantes Están esperando sus preguntas Porque a usted le gusta esto Pregunta No, novedades en Flandria Varias La lista de Walter Díaz No es muy larga Llega al doble dígito No es muy larga De los que Se quieren quedar De los que el técnico Quiere Para el año que viene Las prioridades De Walter Díaz Pensando en el 2024 En B Metro Bien Los dos Los dos Lógicamente referentes Que son Andrés Camacho Y el perro Alejandro González No están en discusión Que son los máximos referentes No, eso no Bueno ¿El capitán? Capitán de Flandria ¿Perafán? No, Perafán no va a seguir Estoy en condiciones De confirmar Que Perafán no va a seguir Ya Gallardo Habíamos contado Hace algunos programas Que se había despedido Lo mismo que Canever Que se sigue entrenando Pero no va a seguir Lo mismo que Federico Murillo Que regresó a Ferro Y lo mismo Que También Habíamos dicho Ahí eran cuatro La situación de Marco Fernández Claro Que eran bajas Que se esperaban Salgo la de Murillo Que digo Por rendimiento Si se terminaba su préstamo Claro Lo natural es que tenga que volver a Ferro Pero por la temporada Que hizo Que es cierto Algo irregular Pero sobre todo el cierre ¿No? Uno cree que va a tener Alguna oferta de B Nacional Le pasé una información Al Whatsapp A ver Chequela Siga por favor Primero Esto Que tiene que ver con Lo que Walter Díaz Habría pedido Y pongo el potencial Porque es la información Que uno pudo ir averiguando No es que Walter Díaz Me pasó su servilletita Ah ¿No? No No Con los apuntes O su carpetita Porque debe ser Debe ser bastante prolijo Walter Ya se usa tablet No se usa más papeles Sí ¿No? Y ya te quedaste Ya está Bueno No se sabe Pero medio que la consigna La consigna Que casi que yo Me armé a partir de la información Que pude ir recabando Era Los referentes Los dos referentes Los pibes Y Dos Tres pedidos Del entrenador Yo voy anotando El Flandria 20-24 Camacho Bien El Perro González Nalerio Los chicos Claro Pero Altuna Hay que poner asteriscos Los chicos Nalerio tiene contrato No quedan dudas Va a seguir El resto Tienen que negociar Ford Pesco Ford Franco Ortigosa Y el resto De De los chicos Que fueron teniendo Mayor o menor Participación Hay que ver si tienen contrato Algunos Porque Julián Correa No estoy tan seguro Que tenga contrato Porque fue medio A la mitad de la temporada Que tuvo que jugar y debutar Por eso Alan Maimo Lo mismo Diego Ramos Son juveniles Que hay que ver si Por reda Ya se le tiene que hacer contrato O no Porque Ortigosa No entiendo que Ramos Si tiene contrato Si Ortigosa Por ejemplo Es uno de los que Se pretende su continuidad Pero tiene que negociar Pero sucede lo mismo Con Camacho Y el Perro González También No tienen vínculo Que excedan Este diciembre De 2023 Los únicos jugadores Que tenían Contrato en Flandry Y lo contamos acá Que trascendían El 31 de diciembre Era Facundo Gómez Mitad de año Que por lo que sé Por ahora va a seguir Eugenio Rayo Que va a seguir Y el tercer futbolista Que tenía contrato Era Facundo Melibilo Hasta diciembre El año que viene Correcto Un año y medio era Llegó a mitad de temporada Junto a Gómez Por eso tenía contrato Sí o sí Pero el de Melibilo Era seis meses más Porque el de Gómez Hasta mitad del año que viene Contrato por un año Lo de Melibilo Un año y medio Bueno Melibilo no va a seguir en Flandre Qué bajo Es cierto que no No fue el semestre Que se esperaba de Melibilo Y así nomás lo decís Sí No va a seguir en Flandre Por eso digo Había jugadores Muy pocos Con contrato Dos de ellos Van a seguir Rayo sigue seguro Facundo Gómez Por ahora La información es que va a seguir Pero para para Melibilo Futbolístico no es Ya no se está entrenando Pero Repito la consigna Algunos Se despidieron Ya arreglaron Sí Y se despidieron Otros No van a seguir Pero se siguen entrenando Y otros Se siguen entrenando La idea es que sigan Pero hay que negociar La mayoría de los casos Y el caso Melibilo En cuál Aplica El caso Melibilo Aplica a que ya no se está entrenando Y no va a seguir Es distinto a los otros casos Porque tenía contrato Por un año más Dejó por su cuenta Hubo Alguna ausencia Y me parece que No cayó bien No La situación fue Decantando En No Lo mejor es Separar los caminos Sí Bueno Yo hoy Estoy en condiciones De decir que Melibilo No va a seguir El combo Sí El combo Sí, sí, sí Lo bueno que te puede Ya no está Perafam Ya no está Gallardo Ahí está Vayamos atrás para adelante Digo De arqueros No hay ninguno de los dos Solo queda Diego Ramos Obviamente se va a traer un titular Pero eso es lo que decíamos con Ale No sé si traer otro arquero más Para que le compita A ese arquero titular Si no Porque no Diego Ramos No, Ramos debería ser el suplente Me parece O sea Un titular Si Walter Díaz le ve condiciones Y cree que puede competir Obviamente traes un solo arquero Claro Eso es lo que digo No muchos técnicos confían en los arqueros De las mismas juveniles No, yo Arqueros de Flandria No recuerdo Muchos que hayan atajado Sí, por su parte De Luján sí Hubo un momento De una camada De varios arqueros De que eran casi todos del club Agustín Rodríguez Roncoroni Digo Pupi Barma Pupi Barra no Sí, pero era joven Pero era una camada Bastante joven No era que se traía un arquero De treinta y pico años Sino que era Una camada joven De que era Arquero titular y suplente De Luján En Flandria No recuerdo tantos casos De arquero jóvenes Que fueron proyectándose Fíjate el propio Caputo Termina en Luján Atajó algunos partidos En Flandria Pero no tuvo la continuidad Que debía O que él creía que merecía Y terminó en Luján Con buena proyección Recuerden esa sub-23 Del ascenso Con Pedro Sosa también Pero que no tuvo Muchas oportunidades Por eso digo Que se da más En el caso de Luján Que Flandria Por eso no lo veo Como Diego Ramos Primera opción Que hacer arquero titular Sino que No, pero Pero coincido en que De continuar Diego Ramos No debieran ser dos Los arqueros que se traigan No, no, obvio Porque si no Se lo relega demasiado Claro Al chico, ¿no? Siguiendo de atrás Para adelante Brogi Arrechea Y Canever No van a seguir Brogi Y Canever Con seguridad Canever estuvo paseando Ayer en la Expo Luján Lo he visto Estuvo paseando Junto a otro compañero También del plantel Se sigue entrenando Franco Canever Pero no va a seguir Pero de Brogi Es más por él De esperar una oferta De la propia categoría De la primera nacional No le pregunte personalmente Los motivos Porque digo Lo mencionábamos De los refuerzos Fue de lo mejor Pero Brogi Se va a quedar en la categoría En B nacional Y sí No, uno cree que sí Mil años de morón Pero sí, depende Es Flandria, digo Se va de morón Llega a Flandria Y es de los mejores De la temporada Salvo algo raro Imagino que va a tener Alguna oferta De la primera nacional Pero ya son Varias bajas Ahí estamos nomorando Tres No, es que es lógico Uno ¿Qué? ¿Te sorprende? No, en algunos no El Brogi sí Pero Pero el Brogi Que menos me sorprende Tiene con qué Quedarse En la primera nacional La B o Brogi Jugando en 9 metros La baja de Seymandi La contamos como volante O como defensor Si es baja Confirmada Sí, confirmadísima Volante Porque jugó también De 4 No, pero es 8 Entonces Armando ya Armando Los que quedarían De defensores son Camacho Tiene que negociar Contrato De negociar Pero digo De que Walter Díaz Quiere que se queden Como los referentes Y los jugadores Que ya están Gómez y Rayo Camacho Gómez Rayo Digo Hasta ahora Sin contar los chicos Sin contar un Julián Correa Digo Los profesionales Esos 3 defensores Sin arquero todavía Sin arquero Porque Perafán ya no está Y Gallardo tampoco Bien En el medio campo Walter Díaz Quiere Dos continuidades Además de la del Perro González Altuna Alejandro Altuna Que por lo que Conocí Quiere seguir Pero bueno Después hay que ver Las condiciones económicas ¿No? Naturalmente ¿No tendrá otra oferta Envenen Nacional O Primera Nacional Mejor dicho Altuna Porque en el año También lo mencionábamos Como lo mejor Sí, obvio Sí, sí Nada, eso depende Del scouting Del resto de los equipos De la Primera Nacional Yo creo que Por eso digo Si depende de Flandria Claramente Quién no lo va a querer Altuna Por lo que fue En su momento Y por lo que es ahora De mantenerse Es cierto que En la etapa de Chicago No le fue para nada bien Estuvo en Quilmes creo En Quilmes En San Martín Fue bastante bien Sí, con la dupla En ese torneo En Quilmes No tengo mucho recuerdo En Chicago Le fue mal Pero a Chicago A casi todo Le da mal Bueno Pero eso Que bueno Y no sé si es tanto En desmedro de él Sino en la situación Que atraviesa Chicago Que como paréntesis Rápido de Chicago Otra vez Fue convocado Matías Vergara A la selección Del ascenso Que es una buena noticia Teniendo 19 Una obvia Pero buena noticia No era convocado antes Porque Chicago Estaba jugando cosas importantes Y el chico era titular Evidentemente Bueno Volviendo a Marco Fernández Marco Fernández Ya está De mediocampistas Para situarlo Creo que incluso Estaba con alguna Cuestión física Otra vez Seymandy Lo dijimos ya Seymandy Ya se fue Chávez lo mismo Chávez lo mismo Ya se fue Pero bueno Seguí después Walter Díaz Hizo tres pedidos De volantes Decíamos Además del Perro González Altuna Rivadero Y el técnico Quiere la continuidad De Marcos Rivadero Era el que me estaba ahí Bueno Yo no coincido También la continuidad De Pescofor Pero tiene que negociar Contrato también Es otro de los chicos Que Debe sentarse ya En inmediato Para negociar Un Rivadero Irregular Levantó Un poquito En el final Levantó en el final Yo creo que Walter Lo semi-recuperó A Elia Gómez Si Y ahí vos Como dirigente ¿Qué haces? Uno vio muchos jugadores A mí me parece un jugador Interesante Y que en B metro Y si el entrenador Te lo pide Walter Díaz No pidió Por muchas continuidades Por ese lado Entonces me parece Que hay que darle Pero bueno Ahí hay que esperar Ahí hay Claro Ahí hay que esperar Igual Que no aparezca Alguna chance Porque el futbolista Está con el teléfono abierto Está bien Como varios otros ¿No? Y eso va de la mano Con Yo dirigente Le puedo decir A Walter Walter Mira que la temporada Fue Larguísima Y los partidos Bueno De Derribadero Pocos No llegan Mira que Yo creo que es un jugador Que tiene buena técnica Buena zancada Tiene trajín Yo creo que tiene O padeció Demasiadas distracciones Distracciones Que le costaron gol En su equipo Pero Me parece un jugador Interesante Y para B metro Me parece que puede ser Un aporte Pero para mí Lo que dice él De la temporada Y los partidos Mirá que se vio mucho En Luján y en Flandria Esto de Jugadores de 5 o 6 partidos Terminan bien el año Y con eso Renuevan al otro año ¿No? Y ese año que renuevan También suele ser flojo Y es como un ciclo sin fin Igual De jugadores que El último momento El último mes y pico Mejoran su nivel Y Es lo que decimos De la última imagen La última imagen que te deja Es Che, Ribadero Buenos últimos partidos Pero tenés que hacerle La cuenta de Cómo llegó Sí, el balance Y el balance Se compone todo Lo de la mirada Negativo El balance Sí, el balance Claramente negativo Bueno Entiendo que Esa no quita Que A mí al menos Me parece que es un jugador Interesante Que si se le Puede sacar Lo mejor Desde lo actitudinal Futbolísticamente Es un jugador muy apto Es la impresión Que tengo Bueno, Walter Díaz Lo quiere Entonces pongo Altuna Rivadero Digo como Altuna Rivadero El perro González En el medio campo El resto no va a seguir El resto no va a seguir Se sigue entrenando Por ejemplo Gonzalo Papa No va a seguir Y se siguen entrenando Algunos otros Componentes del medio campo Que no van a seguir Por eso La mirada en esto ¿No? Nalerio tiene contrato Obvio Y va a ser Uno de los puntales Del medio campo Se apela A una negociación Favorable Para las continuidades Del perro González Y de Altuna Que para mí Debieran encaminarse Porque los dos jugadores Tienen voluntad De seguir vinculados Con el club Si, si la dirigencia Después hay que hacer números Ojo que el tema Electoral juega también Alguien me dijo Electoral en qué sentido Y bueno Depende Qué país se viene Bueno Qué país se viene Muchas veces Se negocian contratos A principio de año Y en algunos casos Solo en algunos casos O en la mayoría En el mejor de ellos Hay una mejora A mitad de año Pero es una mejora Que ya está Fijada En el principio de año Sin Tema inflacionario Claro Sin poder Tener en cuenta Alguna cláusula Gatillo Y bueno Flandria no tiene Una caja fuerte Repleta Está bien económicamente Pero Y ahora menos Digo con este Descenso El tema de presupuesto Y esas cuestiones Influyen Pero bueno Hay que ver Que se puede negociar Con estos jugadores Más ribadero Y en el ataque El técnico hizo Dos pedidos El Tano Garlierdi Se fue Y era obvio Que no iba a seguir Me da la impresión De que tiene Uno o dos años Más en Primera Nacional Tano ¿Tisera? Es verdad En los últimos equipos En los que estuvo Descendió Santa María Pero no por culpa de él Fue lo mejor En los dos equipos Fue un semestre En Santa Marina Nada más Pero goleador de Santa Marina Y en Flandria Bueno Todos lo vieron Más allá de alguna Cuestión física Walter Díaz Por lo que supe Quiere contar Con Tisera Cosa que me parece Re contra lógica Y también con Comachi Y me llegó Que Comachi Se sintió Bien tratado Y que no descarta La posibilidad De tener revancha De decir Bueno Perdimos la categoría Pero Vamos por el año Que viene Para recuperarla Hizo varios goles Entrando desde el banco Cuando le tocó Ser titular Para mí En B Nacional Le faltó un poquito Pero Sobre todo Desde el minuto inicial Entrando Generalmente Entraba bastante bien En B Metro Puede encontrar su lugar Y me parece Que la B Metro Le puede sentar muy bien A Comachi Sí Como a varios jugadores De esto que decíamos Que quizá para B Nacional No estuvieron al nivel O les costó Pero que en B Metro Sí pueden encontrar Su nivel Y mejorar Y que hacer que Flandria Pelee arriba Que es el objetivo Que va a tener Y me parece clave Esta predisposición Y esta Forma de encararlo Sí Me parece que es fundamental Porque si vos Digamos Bueno Te quedas Porque es lo que tenías Sí Es una cosa Y ahora cuando vos Apostas Y pones las fichas Con toda la convicción Es otra Y por lo que supe Comachi Tendría ganas De No sé si ponerlo En estos términos Pero devolverle Futbolísticamente Lo que Flandria Desde lo institucional Le dio Y eso sería Bueno Poner a Flandria Protagonista A la B Metro Y por qué no Soñar con otra estrella Y con volver También puede ser Uno de esos jugadores Que se sienten Más cómodos Siendo Cabeza de grupo O referente Del plantel Y tal vez ganando continuidad Porque Si el técnico te quiere Vos estás cómodo Que además yo Imagino Esto no es información Pero imagino Que existió alguna charla Porque Walter Díaz No va a pedir Por algún jugador Que no esté seguro De quedarse Obviamente siempre está La puerta abierta De decir Yo con gusto Me quedaría Si me aparece algo De B Nacional Claro, lógico Sabeme entender Y sí ¿Quién no lo entendería? Pero me imagino Que debe haber existido Esa ida y vuelta Porque si Walter Díaz dice Yo a Ticera Y a Comachi Los quiero Es porque evidentemente Vio en el Flaco Y en Martín Jugadores con intenciones De seguir vinculados Si además que te pueden jugar Si no Caería en saco roto No, además Te pueden jugar de nueve De doble nueve Segunda punta Qué dupla interesante Sería para la B Metro Sí, pero también Algo que me llama la atención Es la cantidad de delanteros Que ya tiene Flandrio De los que van a llegar De los que tienen que volver Perdón Juan Ibargueri Y Jiménez Ahí se da por descontado Para mí Comachi y Ticera Son más que ellos dos Sí Sobre todo que Jiménez No traes a nadie más No traes a nadie más Ponele que se queda Comachi y Ticera Y te vuelve Juan Ibargueri y Jiménez Incluso ahí me suena a Jiménez Por eso te digo Que es mucha gente Y ninguno como Para decir Este es mi delantero Mi nueve Top Ticera Y Comachi Y Comachi Juego En B Nacional Viene de hacer algunos goles Yo creo que también Comachi fue de menos a más También Para mí el cierre De torneo de Comachi Fue positivo Cuando vos decís Se fueron Todos los que nombraste Sí Flandre así Logró hacer lo que no puede Luján Todavía Ya avanzó Ya hay varios jugadores Se desvincularon Llegaron a un acuerdo Y se desvincularon Eber Papa Y algunos otros jugadores más Pero ya Seimandi No está Ya Chávez No está Marco Fernández No está Murillo Bueno Catriel Sánchez Lo habíamos contado En su momento Ya para los últimos partidos No estaba El Tano Gagliardi Tampoco Estoy apelando A la memoria Brogi Perafán Gallardo Ya no está A ver yo tengo la lista Acá es Perafán Gallardo Brogi Arrechea Ganever No sé si me estoy oliendo De algún defensor Sí La situación de Arrechea No la tengo 100% confirmada ¿De si se quiere quedar o no? No 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 la tengo confirmada Y ahí los defensores Que faltaban después Papa Chávez Murillo Seimandi Marcos Fernández Gagliardi Y Sánchez Catriel Sánchez No estoy olvidando De alguno más Yo entiendo que Una negociación así Desde la ignorancia Absoluta Puede ser No vengan más Y te pago uno de los dos Sí, claro Sí Se llega a un acuerdo Sí Se habla más o menos En esos términos Más o menos Sí Cobran medio mes Cobran Sí Sí Se llega a un acuerdo Y se Se rescinde O se firman Documentos Entre el club Y el jugador Y Quedan desligados Entrenar dos meses Para nada Y a esa lista Hay que sumar a Melivilo Está Melivilo y Marchio Melivilo es aparte Sí, porque tenía contrato Si él faltó Algunos entrenamientos ¿Qué puede ser? Teniendo un año más de contrato ¿No? No, entiendo que Como un acuerdo Esto no va para más Entre las dos partes Y Bueno Se rescindió Flandre sí se va a ahorrar Un dinero Son 14 bajas Es cierto que por ejemplo Lo de Catril Sánchez Ya venía Digo Pero contando todo Más la de Marchio Que no renovó Que no lo habíamos contado Son 14 bajas Es mucho Son pocos los jugadores Que se quedan Es lógico ¿A vos te sorprende? No, no Y no sé si Flandre va No es que se van 14 Y vienen 14 Eso es lo que voy Bueno Hay que determinar Aún el presupuesto Del año que viene Y atención con esto Y acá va otro título importante Vinculado a Flandre De algo que ya veníamos anticipando Hace ¿Hace cuánto que no juega Flandre? Va a ser un mes Sí, mitad de Va a ser un mes De octubre Bueno Desde entonces veníamos Hablando de la situación Del encargado del fútbol De Marcelo Del gallego Malmierca Que desde hace más de una década Está trabajando en la institución Fue parte crucial En los ascensos Del equipo No va a seguir en su tarea Esto es algo que él mismo Venía Trabajando internamente Y que ya había manifestado Algunos de los máximos dirigentes De la institución Lo habíamos contado Su intención de Correrse Por cuestiones personales Etcétera Y habrá que ver Si Alguien Toma las riendas Que decide la dirigencia En ese sentido Que difícil Reemplazar Alguien Por ahora No me animaría A decir Sí, va a haber un reemplazante Y mucho menos ¿Cuál va a ser el nombre Y el apellido De ese reemplazante? Porque Lo que decías Más de una década Es ya todo un manejo Una forma de Ya con los dirigentes Eso de que sale de memoria Decir bueno Yo me manejo de esta manera Trabajo así Quiero esto De que tener que No sé si explicarle de nuevo Que la línea de trabajo Sea la misma Porque si a Flandre Le fue tan bien En los últimos años En la última década Con este modelo Digo que lo que tiene que hacer Si no puede seguir Con la misma persona Es No moldear a alguien como él No, pero Buscar un perfil Los lineamientos De mira Así se trabaja Y creo que así es la fórmula Para Para que Flandre Vuelva a ser protagonista Lo que pasa es que Malmierka está trabajando todavía Está haciendo algunos aportes Respecto a El cierre de ciclo Si se quiere Por contratos Que todavía hay que Terminar de darle forma Para esto Para liberar jugadores Y demás Algunos que hay que negociar Bueno Muchos que hay que negociar Porque repetimos Rayo Y Facundo Gómez Tienen vínculo Nalerio también Pero si el entrenador Quiere que los chicos sigan Por caso Ortigosa Pescofort Hay que sentarse a hablar Los referentes sigan Camacho Y el Perro González Hay que sentarse a negociar Bueno El encargado del fútbol Está Haciendo algunos aportes Para cerrar esta etapa Pero pensando en el 2024 No pasarán las decisiones Por él No sé si habrá un reemplazante Para esa figura Me da la impresión De que debiera ser así Porque si se viene trabajando Con un manager Digamos Con un encargado De fútbol Y ya no sigue Se debiera buscar un reemplazante A no ser que la dirigencia diga No Tomamos nosotros Esta tarea O alguien de la comisión directiva Con aptitudes Se haga cargo de No leer todo en el técnico Porque sabemos que en algunos casos Si los elige todos los del entrenador Después si se va al entrenador Es lo que decimos Que queda todo el plantel Sino que tiene que haber un consenso Sí, porque además el entrenador No habla de números Claro Por ejemplo Dice yo quiero tal Y un encargado del fútbol Sabe cuál es el presupuesto Cuánto se puede derogar Para determinados puestos Y Sí, estirar hasta dónde Claro Eso un entrenador Un entrenador Te dice yo quiero Un central Esta opción la A Esta es la B Esta es la C Después el encargado de fútbol En contacto con la dirigencia Sabe si le da el cuero para la A Si la B tal cosa O si te dice Mirá Te conviene quizá La opción B E ir a buscar otro jugador Para completar el plantel Por ejemplo Son todos temas Que no se va Pensando en el año que viene No se va a meter El gallego a Mirka En lo que es altas Pero sí en este tramo final Para cerrar el año Prolijamente Como tiene que ser Pero bueno Pero tendrá un punteo De jugadores que le interesaban Como para tenerlo en cuenta Seguro 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 Porque además Malmiarca lo une Bueno Es hincha Y tiene un vínculo Muy profundo No solo con la institución Sino con quienes forman parte Actualmente Y desde hace mucho En el club Entonces Seguirá siendo hombre de consulta Pero bueno No va a estar en el día a día Ni tomando decisiones Podrá dar un punto de vista E irá asesorando Lo está haciendo Y lo seguirá haciendo Hasta fin de año Y seguramente más allá Pero bueno Va a haber otra persona A cargo O serán los propios dirigentes No estoy en condiciones De afirmar nada al respecto Entiendo que debiera haber Una figura De encargado de fútbol Vamos a Luján ¿Puedo cerrarla con algo de Flandria? Sí Que para mí es fundamental Y no me voy a cansar de decirlo Aprovechando que va a entrenar Hasta fin de diciembre Hagan un selectivo de inferiores Y que vean Qué jugadores pueden quedarse Para el año que viene Más teniéndolo al negro Brito Adrián Brito En el cuerpo técnico Que viene a entrenar A las inferiores de Luján Cuarta división Reserva Que es contacto previo Con primera Flandes tiene una muy buena reserva Y buenas categorías De cuarta a novena Obviamente Los chicos buenos de novena Que se van a ir A Brasil A jugar un torneo Que se agregó Fluminense El campeón A estos equipos Este gran torneo Pero digo Cuarta, quinta y sexta Armar un selectivo Que puede ser muy interesante Y que vayan teniendo Ese mes Mes y pico Que vayan entrenando Y vayan readaptándose O adaptándose Al nivel Y al ritmo de primera Que creo que viéndolo Además Walter Díaz Sabiendo que Es alguien del club Que tener ese capital A veces Lo desaprovechan mucho En el caso de Luján y de Flandria Tienen algunos juveniles Pero creo que Flandria No tendría que eso Que si se van 14 Traer 14 refuerzos Sino que traer 7, 8, 9, 10 Y empezar a apostar Un poco más Algunos juveniles Que sean recambio Ni siquiera ser titular Firma Franco Capet ¿Y aplica a Luján eso también? Sí Pasándole a Luján Bueno, pero son A ver A veces uno se tienta En hacer comparaciones Generalmente resultan odiosas Y en este caso No creo que calcen Porque a mi humilde entender Un Flandria En B nacional Como estuvo el año pasado Y el anterior Estamos de acuerdo No sé si puede acudir Masivamente O con varios chicos Por eso lo digo ahora Titulares y con mucho rodaje Por eso lo digo ahora O sea, cuando las papas quemaban Dalerio entró Dalerio y Ortigosa En dos temporadas distintas Fueron importantes momentos Pero ya venía Con un proceso De entrenamiento Con el plantel de primera Excelente ¿Cuántos partidos había jugado Dalerio? Había debutado en 2021 Pero poquitos minutos Así, digo De apuchitos Mucho al banco Pero por eso decimos Se lesionó al túnel Y entró Dalerio Sí, pero digo Por eso necesitan Lo que digo ahora Tener este mes Que para muchos dicen Y bueno, van a correr Y a terminar el año Digo, podés aprovecharlo Además por Walter Díaz Seguro De ver el plantel No, lo que uno pide Es que el plantel Se complete con jugadores De las inferiores Después estarán en mejor Peor nivel Ahí juegan Sí, a veces que decís Y las cinco Cuatro centrales Para encargar la Bmetro Dos derechos Y dos zurdos En lo posible Bueno Y decís Tienen que venir cuatro No porque Se quiera hacer lugar A un chico No estoy hablando No puntualizan Los pibes que juegan De centrales En las inferiores En la reserva En la cuarta Pongo un ejemplo Nada más Tal vez decís Y los centrales No están aptos Hoy Tal vez no lo estén El año que viene Tal vez en esta camada No hay centrales Para que lleguen a primera Y que también puede pasar O no hay laterales O no hay nueve Para que lleguen a primera Entonces a la hora de ir a buscar Tenés que traer tres O tenés que traer dos O tenés que traer cuatro Y tal vez decís Che, y en los volantes Este y este Están Por eso Bueno, entonces No traemos cinco Traemos tres Porque tenemos Estos dos pibes No es No es una matemática Así de decir Bueno Si tenemos cuatro centrales En el plantel Tiene que ser dos grandes Dos pibes Tiene que ser tres grandes Un pibes No, tal vez no hay pibes O tal vez agarraste una camada Con varios pibes Que te llaman la atención Y decís Bueno Traigamos un caudillo Para que apuntale A alguno de los tres Que se termine ganando el lugar Y el que se lo ganó Hoy lo perdió En cinco partidos Y así Bueno Hay que hacer Buenas evaluaciones De lo que se tiene Bueno Tema de Luján Días Usted tiene la información De Luján Así que Dele nomás Lo va a decir No Si no está tan seguro No lo diga Bueno Cerramos Dejamos La dicha de Luján Nos regalamos el martes La tormenta va pasando El golpazo Se fue ganando atrás Ahora algunos cambios No sé si Tanto como uno Particularmente yo Imaginaba Después del Papelón contra el EM Y del fracaso Rotundo Lo decimos Tiene una renovación Profunda Luján Ya se cometió El error Igual Creo que la renovación Va a venir más Nombres externos No Al contrario O sea No plantel Me parece que va a ser Más renovación De plantel Que de De lo de afuera Hablas del encargado De fútbol No Hablo de que hoy Creo que El cuerpo técnico Tiene contrato No No Pero lo de Maxi López Como Los dirigentes Bueno hay asamblea Fin de año Pero Vienen trabajando Y Algunos Haciendo un aporte Mayor a la actual Y otros Corriéndose un poquito Porque Por cuestiones personales Y demás Pero Los dirigentes Son los dirigentes Si Van A continuar Entonces Hablas del encargado De fútbol No No Hablo particularmente De que me parece Que la renovación Grande va a estar Dentro de la cancha Por eso El encargado De fútbol Va a seguir Si Liman Algunas cuestiones Creería que si Igual Está bien La renovación Tiene que venir Del plantel Algo que para mi No se hizo Que podemos estar Yo pensé Que la tormenta Se llevaba más cosas Puestas A título personal Bueno Lo hablamos Lo planteamos Y uno que fue Cada uno planteó Su mirada Y su postura Al respecto Y uno que estuvo En el partido En Campana También parecía Que después Después del partido Porque las decisiones Parecía que era Bueno Pero A ver Vuelvo Es mi mirada No se toman Decisiones en caliente No Siempre que dejar Que la efervescencia Ceda Para tratar De ver con más claridad En todo ámbito En todo ámbito Desde un dirigente Que dice Pego un portazo La verdad Estoy decepcionado Puse todo Y la verdad Que no salieron Las cosas como queríamos Me voy Bueno Obvio Como no se puede tener Ese sentimiento interno Pero es en caliente Lo mismo El dirigente Que diga No Tal No va más Vamos por otro rumbo Dentro de la estructura Del fútbol O dentro del plantel O respecto al cuerpo técnico Y demás No hay que tomar Reficciones en caliente Un día después O un mes y medio después Creo que para mí No cambia Que Luján Tenga que hacer Una renovación profunda Del plantel Quizá Más cerca del partido Era Más la cantidad De jugadores Por rendimientos Individuales En últimos partidos Yo creo que tiene que haber Una renovación De futbolistas Pero para mí Eso no cambia Coincidimos No cambia Quizá no la cantidad Porque quizá Vos le preguntabas a uno Al día siguiente Que Luján perdió con Alem Y te decía No hay que sacar A casi todo Y bueno Ahora quizá sean menos Pero para mí Renovación del plantel Tiene que haber Una profunda No digo La mitad O depende Pero tiene que haber Una buena renovación Del plantel Imagino en Luján Con Chicos del club Un poco más Titulares Hay varios que ya se ganaron Un lugar en el once Titular Esto no es información Charlando Que se yo Me parece que Un cambio de visión Un poquito más De presencia Estelar De los juveniles Que obviamente Jugaron bien Y se lo ganaron Por eso No es que Bueno vamos a poner pibes Y vemos que sale Se lo ganaron Y ni convencidos Bueno pero tampoco Hay tantos O sea Hay un montón De chicos Que forman parte Del plantel De primera De Luján Pero que hayan Estado A disposición Y con Buenos rendimientos No hay tantos Para mí hay tres Diogenes Nota Es la última aparición Sí pero para mí Más como para completar Completar el plantel Digo como Variante de Cuatro De central No lo veo como un titular Porque si se queda Bouvier Pineda Y Franco Rodríguez Nombrando algunos casos No creo que tenga mucho lugar Para titular Pero sabe que es un jugador Cañete Román Jacobino Simón Son cuatro Pero Simón no sé si Para titular ¿Por qué no? Depende como queda Formado el plantel Conformado Digo Para mí de todos esos El que más demostró En primera Es Simón Martínez Cañete No te En primera El que más demostró Es Simón Martínez Está bien Pero la temporada De Cañete No fue buena Para mí fue óptima Sí Si me preguntás Cuáles son los De más proyección Te diría Román López Y Gonzalo Cañete Pero hasta acá Es verdad Tuvo más minutos Se puede En temporadas anteriores Sobre todo Más que en la última Pero coinciden los cuatro Pellejos que te diría Que tienen que ser titulares No que tienen que ser Que vos te lo plantees Ahí sí Como punta pie Como salida Vos decís Traigo otro Que lo tape O le doy rodaje En esos casos sí Le doy prioridad a ellos Y en un segundo orden Quizás están los más chicos Pero el tema es ese ¿Quién va a ser En todo caso El suplente de El suplente de Jacobino O el suplente de Cañete ¿Quién va a ser Otro chico? Creo que hay alguno que sí Como Fermín Urtasun Por ejemplo En la mitad de la cancha Creo que no está Como considerado Como no Tiene que ser titular Sino que cada vez Que entró Es joven Es muy chico Pero creo que Tiene mucho para crecer Y es un buen valor Que tiene Luján Lisandro Sánchez Olmos Cuando entró Lo hizo bien Le falta todavía Para ser titular Pero digo Que vaya entrando Desde el banco Son esos Como ese segundo orden De Diógenes Nota Fermín Urtasun Y Lisandro Sánchez Olmos De que pueden entrar Y lo van a hacer bien Y que quizá Queda un poco relegado En este año Es Ulises Bustos Que prometía Y el Pela López Y el Pela López Que jugó poco Muy poco Pero Pero cuando apareció Lo hizo muy bien De central y titular Y algún ratito De cinco Pero también Me parece que va más Con ese pelotón Claro De ese segundo orden De que Para completar un plantel Y estar en un banco De suplentes Pueden estar Y lo mismo que dije Con Flandria Luján lo tiene que hacer Armar un selectivo Si va a entrenar Hasta ahí siempre Para mí Giacobino Marrafero cuando Vino Y volvió a tener Una lesión ligamentaria Y le había costado Mucho volver Yo creo Va a tener quizá Para marzo Abril Para mí Giacobino Y Simón Martínez En este contexto De Luján Y ya van dejando De ser pibes Categoría Dos mil Los dos Van a cumplir Veinticuatro años En el veinte Veinticuatro Ya Para mí Dejan de ser pibes Sí Porque Román López Y Cañete Son dos mil tres Dios que les nota Creo que también Dos mil tres O dos mil cuatro O dos mil dos Hasta ahí Y después bueno Fermín Hurtazo Un Licha Santos y Hormos Dos mil cinco Ya Hay varios Varios juveniles Pero yo que también Tiene que aprovechar Este tiempo El Piri Y el cuerpo técnico Para volver a armar Un selectivo Y ver que chicos Están aptos Para una pretemporada En el veinte y cuatro En ese segundo pelotón No sé si me olvida Algún el chico Yo le pondría El tilde verde Perdón A Fermín Hurtazo Diógenes Noto también Diógenes Marrafeiro Y a Miro de Licha Sánchez Olmos Cada vez que entró Fue bueno Sánchez Olmos Y Ulises Gusto Las veces que entró O un jueg clásico De titular Si Luján no renueva Más de la mitad De su plantel Pensando en el año próximo Es porque muchos son chicos Claro Y tienen que tener La confianza La continuidad Y la ratificación Parece que es lógico Es capital del club Y Tienen el crédito Recontra abierto Todos No creo que Luján Pueda negociar Como negoció Flandria Si Quizá pensando en Diciembre Para rescisiones Anticipadas Claro Para Básicamente Yo creo que Tiene esa lista De jugadores Que saben que no van a seguir Como para Tratar de evitar Algunos Me han pasado Y son Viendo la temporada Luján Uno sabe Cuál puede estar en duda Y cuáles son Los que tienen que seguir Si los digo Son obvios Y si no los digo No hay que esperar Se sacan las conclusiones Iguales Vamos a tener Algunas semanas Más de conexión Y vamos a tener Más información Pero uno sabe Viendo un poco La temporada Sabe Quienes son los que Seguramente se vayan Quienes están en duda Y quienes El tema es que van a estar Ahora las Las renovaciones Para los jugadores Los mejores jugadores De la temporada Eso era Y si Lo hemos dicho Ya hubo algún sondeo Por Rodrigo Sánchez Por ejemplo Obvio Está en listas De un montón Y ahora no me animo A decir que Maxi López Va a dejar Su cargo Se tienen que reunir Todavía Eso es cierto Y Veremos si pueden Limar las perezas No Delegar Bueno Claro Mi humilde opinión Que ya he dejado Expresa Y reitero Hay que armar Me da la impresión Un equipo De trabajo Para que no recaiga Todo Sobre una persona Y te desborde Tal vez La situación Y el mercado de bases Quien lo afronta Los que saben De fútbol Nos vamos Los espero El sábado Desde las 14 horas Transmisión Del 7M14 De Luján Rugby Club En vivo Por Pared TV Tres horas al aire Partido tras partido Bien Termina un partido Arranca otro Los espero Si quieren Acompañarnos Llevan el Tereré De Pomerio Rosado Por favor Bien Me gustó Buen fin de semana Para todos Saludos para el amigo Que nos cruzamos El otro día Un feliz día A ustedes Gracias No invitó a la cuenta Pensé que venía De esa parte Pero se olvidó Después vio que era el día El periodista deportivo El otro día Reaccionó un poquito Bueno Puede pasar Así que lo puede Compensar Es todos los años ¿No? Lo puede compensar De otra manera Cuando él No, nos vemos el martes Gracias Su linda casita Gracias, nos vemos el martes Nos vemos el martes A las 14 En conexión En la pantalla De Pared TV Chau Chau Chau